En sesión de Cabildo se tocó el tema climático que está a cargo de la Secretaría Técnica en donde están sentando las bases por los cambios que vienen en los próximos años en cuestión del clima informó el Secretario General del Ayuntamiento, Jorge Alberto Martín Azueta agregó que también están trabajando en varios reglamentos municipales y la Secretaría Técnica del Ayuntamiento ha trabajado con las demás direcciones que componen la administración de licenciado Aurelio Omar Joaquín González donde se ha trabajado sobre el tema climático tuvimos hace unos días la visita del Director General del ICLEIN y empezamos a sentar las bases para que ya Cozumel pueda prepararse para lo que viene según lo que ayer nos comentó Federico Ruiz, el cambio climático ya lo tenemos no puede ser posible que en primavera tengamos todavía frentes fríos, tengamos nortes y de repente al siguiente día tengamos el calor muy fuerte entonces estas son las bases que se tienen que ir asentando porque ya conforme se vaya dando el cambio se hace una estimación a largo plazo habla del año 2050 Federico Ruiz donde comentan que muchos de los hoteles que están aquí en la orilla del mar pues a lo mejor se van a ver cubiertos del agua porque el agua va creciendo por el deshielo de los glaciales que se está dando en este momento tenemos una sobrepopulación vehicular en la isla de Cozumel hay alrededor de 50 mil vehículos girando en toda la isla tenemos que regular, tenemos que sacar también los vehículos que ya no puedan seguir circulando porque están contaminando mucho y manejo ahí los temas muy específicos de cuáles son los que contaminan más y desgraciadamente los que contaminan más son los vehículos o sea son los carros, son las motocicletas no tanto contaminan las naves, los aviones ni los barcos pero si hay una contaminación también que al momento de sumarse pues es muy grande Promovición Jorge Q, Imágenes, William Iguam